¡Gracias a mi Señor, al Papa Cristo, a mí! ¡Pero vamos a amar, para tu ser, y para a convivir! ¡No sé mi cosa! ¡Ya se va a margar, con ver, 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 con ver. ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal! 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 Para pasar un poco, actuar por la misión de las marcas y salud Sin veras, aquí en apurras La mamita, 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 la mamita A cruzar, al cigarro, a placer, la mirada, la mirada La mamita, 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 la mamita A cruzar, al cigarro, a placer, la mamita, la mamita, la mamita, la mamita ¡Gracias!